hola personas que tal soy lope y bienvenidos a lope de cripto en el vídeo de hoy traemos un sudoku muy interesante es un concepto muy chulo lo vais a ver porque es digamos la mezcla de dos puzles distintos no tenemos un puzzle que es la batalla de estrellas lo hemos hecho ya un par de veces en el canal si queréis os dejaré aquí una alguna etiqueta por aquí arriba para que le podéis echar un vistazo si no sabéis cómo se juega a una batalla de estrellas y por otra parte tenemos un sudoku porque normalmente las batallas estrellas no hay números no es un sudoku es otro tipo de puzle distinto donde no aparece como digo ningún dígito pero hoy tenemos aquí un concepto nuevo esto es algo que puede ser muy interesante y muy chulo además sospecho que puede ser muy difícil pero vamos a ver qué tal se nos da que es que tenemos mezclados sudoku con batalla de estrellas así que vamos a ver qué tal se nos da este sudoku de estrellas ha sido creado por hostirola y las reglas dicen así en primer lugar reglas normales de sudoku y además dice que en cada fila columna y cuadrado tres por tres ojo cada fila cada columna y cada cuadrado de tres por tres debe contener dos estrellas vale qué son las estrellas para los que no sepáis qué es una batalla de estrellas o qué son las estrellas principalmente son casillas cualesquiera con algún dígito donde tienen la particularidad de que no pueden tocarse entre sí ni siquiera diagonalmente que es lo que dice aquí las estrellas no pueden tocarse unas a otras ni siquiera diagonalmente es decir si aquí había una estrella por ejemplo amarilla si esto fuese una estrella ya no podrías poner ninguna otra estrella en ninguna de estas casillas de alrededor vale la siguiente estrella tendría que estar aquí la de ese cuadrado la de esta columna tendría que estar por aquí y la de esta fila tendría que estar pues en algún lugar de estos no no puedes tener ninguna otra estrella alrededor además dice que las pistas fuera del tablero esto es lo nuevo las pistas fuera del tablero indican la suma de las dos estrellas que hay en esa fila o columna entonces si aquí hay dos estrellas por ejemplo estas dos fueran las estrellas si esto suma 4 entonces esto sumaría 7 de forma que estas dos sumen 11 y lo mismo con las columnas si esto te dice 15 significa que algún lugar habría una estrella que sumaría 8 y aquí por ejemplo había una estrella que sumaría 6 para que 8 y 6 den 14 aquí vale eso 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 es un poco la idea pero por último tenemos una regla más para terminar de retorcerlo todo hacerlo un poquito más loco que es que dice que los 4 y los 6 es se comportan como estrellas entre sí es decir que no pueden tocarse los unos a los otros ni a sí mismos entonces no participan en las sumas no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora simplemente los 6 y los 4 no se pueden tocar entre sí es decir si yo aquí pongo un 6 a su alrededor ya no puede haber ningún otro 6 ni ningún otro 4 vale y esto es todo estas son las reglas con las que vamos a jugar así que yo como siempre os invito a que pauséis el vídeo si queréis y hagáis clic en el enlace de aquí debajo para que podáis jugar vosotros por el momento me tengo que intentar la mía así que vamos a jugar estoy viendo que el 16 es el más grande y además 16 sólo puede ser 9 más 7 es decir aquí hay dos estrellas que son el 9 y el 7 mira por ejemplo el 9 y el 7 son demasiado grandes para que sean estrellas con en esta fila a ver cómo planteo yo eso 9 y 7 entonces claro el 7 es demasiado grande para el 7 el 7 como mucho va a ser 6 y 1 voy a pintar esto de rojo por ejemplo aquí bueno aquí no podría ir el 7 porque no puede ser 7 y 7 pero sí que podría ir el 9 y también y también aquí no wow qué poquito claro es que hay muchos números grandes y si me voy al pequeño mira aquí hay un 3 que es el más pequeño de todos vale estas dos estrellas ya sé que estas dos estrellas van a ser 9 y 7 pero también sé que estas dos estrellas van a ser un 1 y un 2 el 1 y el 2 vale no pueden sumar 13 o sea no ninguno de de esas dos estrellas ninguna de esas dos puede formar parte de una suma que sume 13 pero parece que sume 13 ni esto tampoco evidentemente estar aquí 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 o aquí si pones una estrella aquí la otra tiene que estar aquí ah pero dónde pones ahora ah claro 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 vale perdón lapsus evidentemente lo que va a ocurrir aquí es que no puedes poner una estrella en ninguna casilla central de ningún cuadrado porque si te pones aquí una estrella anulas automáticamente todo lo del alrededor por lo tanto y no podrías poner la segunda estrella en ese cuadrado entonces todas las casillas centrales van a ser rojas ah tienes que son estas dos estas dos o estas dos estas dos pueden ser pueden ser estas dos las estrellas vamos a ver el 10 el 7 ah lo que no puede ser son estas dos estas dos no pueden ser dos estrellas pues si te pones aquí dos estrellas anulas todo esto y anulas todo esto entonces dónde pones la segunda estrella en este cuadrado no puedes las estrellas no pueden ser así tienen que ser o estas dos o estas dos en cualquier caso esta es seguro que es una estrella la voy a marcar de azul por ejemplo entonces aquí hay una estrella el 5 no puede compartir este ya con el 14 porque esto como muy grande va a ser un 4 va a ser 1 4 o 2 3 y en cualquier caso incluso el 4 se queda pequeño para el 14 esto no puede ser estrella esto sí que podría ser si fuese un 4 un 4 y un 1 o un 4 y un 1 un 4 y un 1 bueno es que un 4 y un 1 aquí forzaría que este fuese 1 más 9 y este fuese 4 más 9 pero bueno podría ser y un 4 y un 1 forzaría aquí un 6 aquí un 9 ah como antes miras esto es lo mismo tenemos el mismo dibujo bueno no sé si es el mismo pero parecido no puedes tener que estas dos sean estrellas a la vez porque si estas dos fueran estrellas bloquearías esto y bloquearías esto y ya no tendrías sitio para poner la segunda estrella en este cuadrado estas dos no pueden ser estrellas tiene que ser la de abajo con la de arriba o la del centro con la de arriba pero la de arriba seguro que es estrella por lo tanto todo lo de alrededor ya no es estrella entonces aquí seguro que hay una estrella vale las batallas de estrellas siempre ocurren una cosa y es que cuando tienes un dominó o dos casillas juntas donde sabes que en alguna de ellas va una estrella automáticamente el dominó de un lado y del otro los puedes cancelar los puedes denegar porque tanto si está aquí como si está aquí en ninguna de estas va a poder estar ninguna otra estrella vamos a ver aquí seguro que hay una que hay una estrella a ver si aquí pones una estrella entonces esta es otra estrella esta es otra estrella o sea si aquí pones una estrella y anulas todo esto entonces la segunda estrella de este cuadrado tiene que ir aquí que evita esto por lo tanto tiene que ir aquí lo que ocurre es que ahora esta estrella a su vez anula estas tres casillas por lo tanto de esta fila la segunda estrella tiene que ir aquí pero que ocurre si tú compartes a ver 16 esto era 9 o 7 9 o 7 hasta el 11 significa que esto tiene que ser 2 o 4 pero no puede ser ni el 2 ni el 4 me sirven en ninguno de estos dos conclusión esto no puede ser una estrella esto es una estrella esto no esto no ahora habrá una estrella hay una estrella arriba y hay una abajo lo que os decía hay un dominó por lo tanto esto ya no puede ser estrella esto no puede ser estrella porque me bloquearía estas tres esto tampoco puede ser estrella me bloquearía estas tres y forzarías dos estrellas juntas no puede ser ahora esto es 1 y 2 entonces el 7 va a ser bueno si 5 o 6 que me sirve en cualquier sitio esto va a ser 8 o 9 bueno aquí no me sirve esto no puede ser mira una de estas dos es una estrella entonces esto de aquí no puede ser estrella vale lo cual significa que si o bien esto es una estrella que supongo que será el caso o si no tenemos dos estrellas aquí juntas esto puede ser si tenemos dos estrellas aquí juntas fuerzas a que esto vaya aquí y aquí por lo tanto esto irá aquí y la otra tendrá que estar aquí ¿eso es posible? tiene que haber una estrella aquí tiene que haber una estrella aquí es posible eso creo que sí forzarías dos estrellas aquí por lo tanto habría una estrella aquí habría una estrella aquí y una estrella aquí esto no podría ser y esto tampoco esto no podría ser estrella porque está aquí entonces tenía que haber una estrella aquí digamos estas dos entonces en todo esto no podría haber habría una estrella aquí abajo entonces aquí abajo no habría estrella entonces habría una estrella aquí y otra aquí uff estoy intentando encontrar el fallo pero no lo encuentro podría ser ah ya lo he encontrado esto no puede ser wow pero es precioso a ver igual no era hasta el camino la verdad es que me he ido muy lejos no sé si este es el camino pero fijaos en este ay perdón no quería borrarlo todo esto venía ah dios que he hecho 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 todo esto venía a dios mío ¿dónde he empezado yo con esto? ah sí vale si estas dos fueran estrellas vale perdóname ahora lo tengo que repetir todo si estas dos son estrellas esto de aquí ya no puede ser me fuerzas que sean esta y esta perdón me fuerzas que sean esta de aquí y esta que me fuerzas que haya una estrella aquí por tanto esto no puede ser estrella tiene que haber una estrella aquí por lo tanto aquí abajo ya no puede haber aquí en medio no puede haber estrella esta toca esto y esta toca esta tiene que haber una estrella aquí por lo tanto aquí abajo ya no hay estrella tiene que estar aquí y aquí esta columna está completa quería llegar a este punto fijaos en esto, que ocurre aquí que tenemos 4 estrellas en cuadrado si estas 2 son estrellas estas 4 son estrellas que ocurre que estas si las cuentas en vertical son 16 más 5, 21 si las cuentas en horizontal son 10 más 13, 23 es imposible que estas 4 sumen 21 y a su vez sumen 23 lo cual significa que estas 2 no pueden ser estrellas a la vez lo cual significa que esto es una estrella que barbaridad que bien me lo paso no sé si existe el camino pero vamos ahora va una estrella aquí esto ya no, esto es una estrella vamos a ver hay una estrella aquí entonces esto no puede ser estrella hay una estrella aquí seguro esto no puede ser estrella hay una estrella aquí ah mira, en esta columna solo pueden estar aquí y aquí entonces hay una estrella aquí esto ya no puede ser estrella vale y que más que más tenemos que más tenemos mira en esta fila solo pueden estar aquí y aquí esto ya no es estrella y seguro que aquí hay una ah no sé cómo encontrarlas bueno, tenemos algunos valores espérate, vamos a tener 1, 2 1, 2 esto puede ser 8 o 9 esto será 4 o 5 para que sume 13 esto será 8 o 9 aquí el 15 tendrá un 6 o un 7 vamos a ir por el otro lado 1, 2 hasta el 7 serán 5 o 6 y ya está ah, bueno sabemos que esto es 7 o 9 el 7 no puede ir aquí el 7 no puede ir aquí porque con el 14 tendrías un 7 y otro 7 vale esto tiene que ser el 9 esto es 7 entonces esto es 3 esto ahora es 2 ah, y ya está hmm ah, mira, mira que bueno mira que bueno aquí seguro que hay una estrella vale no sabemos si la estrella va sumando con el 14 o sumando con el 7 pero el 7 sería 2 más 5 es que el 14 es 9 más 5 o sea no sé dónde está la estrella pero la estrella que hay aquí va a ser seguro un 5 lo cual significa que 7 es 5 más 2 11 es 2 más 9 y 9 el 15 y el 14 suponen un 6 o un 5 un 6 o un 5 no sé cómo afecta a eso a esto esto de aquí forzaría una estrella aquí una estrella aquí y dos estrellas aquí ah, eso no puede ser no puede ser porque sabemos mira, sabemos que esta estrella de aquí esté donde esté la estrella de esta fila es un 9 seguro porque es 2 más 9 11 vale, si esto fuese una estrella anularías todo esto la otra estrella iría aquí aquí hay dos estrellas en esta columna y hay dos estrellas en esta columna solo faltan estas dos sabemos que esta estrella son 9 de lo que ocurre 14 son 9 más 5 pero es que luego el 5 no funciona para el 15 entonces significa que esto no es una estrella entonces esto sí que es una estrella perdón que a veces pintaba ahí entonces esto ahora esto es un 5 y aquí tenemos que esto no es estrella en esta columna falta esta estrella aquí aquí ya no hay más estrellas falta una aquí una aquí y una aquí mira esto tiene que ser con el 5 el 5 no puede funcionar con el 15 el 5 tiene que ir aquí esto va a ser así esto es un 5 y ahora esto es 8,9 hasta 15 me faltan 6,7 hasta 15 me faltan 8,9 hasta 15 me faltan 6,7 y ahora va a ser 8 si fuese un 8 tendría que ser aquí abajo aquí arriba solo puede ir el 9 y esto aquí o son estas dos o son estas dos 6 si esto fuese un 6 9 6 9 4 9 1 2 5 si esto es un 6 esto es un 5 y si esto fuese un 7 sería 7 8 7 8 5 8 2 1 6 si esto es un 7 esto es un 6 en cualquier caso esta es una unidad mayor que esta de aquí lo cual me encaja con esto porque esto más esto suma 15 y más una menos suma 14 es que los dos casos me encajan si esto es un 5 me faltan 9 puedo ir en cualquier sitio podría ser un 9 aquí el otro 9 aquí con el 6 y esto sería un 5 y esto sería un 9 vale y si es un 5 puede ir un 9 aquí no a ver 5 9 entonces este 9 fuerza un 6 sí claro y un 9 aquí y si es un 6 el 8 aquí no funciona con el 14 tendría que ir aquí el 8 con el 7 si es un 6 8 con el 7 ostras pues no sé cómo deshacer esta ambigüedad vamos a ver qué tenemos ah los 4 y los 6 ya no me acordaba los 4 y los 6 actúan también como estrellas a ver cómo hacemos esto es que no tenemos ninguno tenemos algunos posibles 6 pero mira vamos a hacer una cosa sabemos que aquí voy a dejarlo en amarillo vale como que estas son las únicas estrellas que nos quedan por encontrar es que no sé si esto fuese un 6 esto sería vamos a ver pensemos que imagínate que esto es un 6 entonces como es una estrella con respeto a los 6 y los 4 aquí no podría haber ningún 6 y ningún 4 tendría que haber un 4 aquí si esto es 6 esto es 9 y esto es 6 entonces aquí habría un 4 aquí habría un 6 entonces todo esto ya no puede ser no podría ser ninguna de estas bueno claro esta no puede ser nunca ah claro vale para los 6 y los 4 también aplica esto como los 6 y los 4 se comportan como estrellas entre sí los 6 y los 4 no pueden estar en ningún centro porque si tú pones aquí un 6 o un 4 si pones aquí un 6 ya no puedes poner el 4 en ningún sitio y si pones aquí el 4 ya no puedes poner el 6 en ningún sitio en el cuadrado lo cual significa que si esto es un 6 aquí hay un 4 esto es un 9 aquí hay un 6 esto es un 6 entonces aquí no puede haber nada ni 6 ni 4 aquí tampoco evidentemente porque hay otros números y en el centro tampoco puede haber ni 6 ni 4 ahora el 6 y el 4 tienen que ir aquí sí vale el 4 y el 6 me he venido yo muy arriba igual tenemos que empezar ah no espérate ah míralo 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 vale 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 si esto es un 6 aquí no puede haber ni 6 ni 4 aquí tampoco y en el centro tampoco entonces aquí tiene que haber 6 y 4 pero el 6 no puede ponerlo en medio si lo pones aquí me anulas todo lo demás entonces tiene que ir uno abajo y otro arriba la de arriba sería el 4 porque aquí hay un 6 y la de abajo sería el 6 ahora tenemos un 6 aquí y un 6 aquí por lo tanto tiene que haber un 6 aquí esto no puede ser porque es 1 o 2 esto no puede ser porque es 1 o 2 y esto no puede ser porque es el centro si pones aquí un 6 ya no puedes poner el 4 en ningún sitio ¿se entiende? o está solo en mi cabeza? sospecho que no es este el camino es que me estoy yendo muy por las ramas pero voy a hacerlo otra vez si esto es un 6 aquí hay un 4 esto es un 9 esto es un 6 entonces aquí no puede haber nada aquí tampoco aquí tampoco esto es un 4 aquí hay un 6 efectivamente esto es imposible entonces conclusión esto es 7 8 7 8 5 8 2 1 6 y ahora va con el 6 va con el 8 y el 8 solo puede ir aquí 8 y esto es un 9 vale esto lo borramos estas dos son estrellas estas dos no lo son tenemos todas las estrellas vale ahora es cuando nos ponemos con el 4 y el 6 vale vamos a hacer una cosa mira todo esto lo eliminamos los que ya no pueden ser los que no pueden ser ni 4 ni 6 porque son otros números directamente los pinto de rojo esto es un 6 por lo tanto alrededor ya no puede haber ni 4 ni 6 ah lo que decía en los centros no puede haber ni 4 ni 6 todos los centros fuera vale entonces ahora hay una aquí y una aquí entonces esto no puede ser bueno si hay una aquí vale esto va a ser el 4 esto va a ser el 6 entonces en esta columna tenemos ya una estrella aquí y la otra aquí esto de aquí no puede ser estrella aquí hay un 4 seguro entonces tenemos una y dos esto ya no puede ser estrella entonces aquí están las dos estrellas aquí hay una y aquí hay otra entonces esto de aquí ya no puede ser estas dos van a ser las dos estrellas les voy a pintar ya les voy a poner el número que toca esto ya no puede ser estrella esto tampoco entonces tiene que haber una aquí arriba y una aquí abajo ahora en esta fila me falta una aquí por lo tanto esto no puede ser ah mira aquí tiene que haber una en una de estas dos entonces esto de aquí no puede ser hay una ah puede haber aquí dos aquí puede haber dos no no porque mira mira esta columna aquí tiene que haber dos entonces esto y esto aquí tiene que estar la otra esto no puede ser aquí tiene que estar la otra esto es un 4 luego luego pondré los números entonces esto de aquí tiene que ser una aquí y una aquí entonces esto no puede ser estrella esta fila está completa entonces aquí nada entonces aquí hay dos aquí falta una vamos a ver que me falta tiene que haber una aquí entonces esto no puede ser entonces ahora en esta columna solo me quedan esta y esta por lo tanto esto lo cierro esto lo cierro esta columna esta fila está completa entonces van aquí y aquí esto ya no esto sí esto no esto sí vale entonces ahora 4 esto es 6 esto es 4 esto es 4 también esto es 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 vale y a partir de aquí sospecho que es un sudoku normal ¿no? vale pues vamos a ello vamos a ello vamos a ver que tenemos los 4 o los 6 espérate voy a quitarlo voy a quitar el color que ya nos interesa los 4 los tenemos todos ¿no? sí los voy a pintar los 6 están bien voy a pintar lo que ya tenemos lo voy a quitar de en medio unos tenemos pues uno como su propio nombre indica vamos a ver el 1 ¿dónde podría ir? podría ir aquí podría es que solo tengo 1 es que no puedo descartar nada nada paso vamos a mirar mira aquí hay un 2 esto sí que me gusta más aquí hay un 2 aquí no puedo ir porque está este y aquí no puedo ir porque está este entonces tenía que estar aquí arriba sabiendo ahora dónde están los 2 tiene que haber 2 aquí en medio puede estar aquí aquí puede estar una de estas una de estas tiene que estar aquí por lo tanto esto ya no son 2 3 eso lo tengo 1 4 nada ya están todos el 5 mira aquí tiene que haber un 5 no puedo estar aquí por este y no puedo estar aquí por este tiene que haber un 5 aquí tiene que haber un 5 aquí tiene que haber un 5 aquí mira esto es un 5 tenemos 5 5 tenemos 6 5 vale nos faltan los 3 de arriba en esta fila solo puede estar aquí me parece muy bien no puede estar aquí por este no puede estar aquí por este y no puede estar en estos dos por estos dos entonces nos faltan dos 5 que van a ir aquí y aquí entonces estos son 5 los 6 están todos los 7 vamos a ver 7 hay que haber un 7 aquí hay que haber un 7 aquí habrá un 7 aquí aquí 8 tenemos vamos a ver tiene que haber un 8 aquí aquí y aquí no puede ser porque están estos dos ahora tiene que haber un 8 aquí que bueno porque esto me da los 5 estupendo gracias los 5 están todos los 5 están todos pues ala rojito volvemos a los 8 un momento 8 tenemos 1 2 3 4 5 y 6 aquí no puede ser aquí no puede ser esto es un 8 ya tenemos 7 8 aquí no puede ser y aquí tampoco tiene que ir aquí y el último 8 va a ser esto no esto no esto no y esto no esto es un 8 están todos los 8 pues rojito y nos olvidamos los 9 vamos a ver los 9 vamos a ver solo tenemos 2 pueden ir aquí entonces aquí abajo ya no va a ir tendrá que ir aquí arriba tendrá que ir aquí tendrá que ir una de estas dos tendrá que ir el 9 parece complicado 9 parece complicado 9 parece complicado uy perdón vamos a ver aquí solamente nos faltan el 1 y el 3 el 1 no puede ir aquí esto es 3 y 1 ahora en esta columna tenemos el 1 y el 9 1 y 9 vale y aquí nos queda a ver aquí tenemos nos quedan 3 aquí aquí solo nos quedan 2 vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 el 7 y el 9 el 7 y el 9 aquí me quedan el 1 el 1 puede ir aquí el 3 y el 9 aquí me quedan 2 solamente 1, 2, 3 y 7 esto es 3, 7 no lo puedo a ver a ver si va a ser más difícil de lo que pensaba yo que pensaba que lo más difícil ya estaba hecho y esto iba a ser un paseo aquí solo me quedan 3 el 1 el 2 y el 9 aquí no puede ir 1 esto será 2, 9 aquí no puede ir 2 será 1, 9 aquí no puede ir 9 será 1, 2 aquí me quedan 4 1, 2, 3, 9 1, 2, 3 el 9 no porque está aquí 1, 2, 3, 9 1, 3, 9 el 2 no porque está aquí y 1, 2, 3 9 no porque está aquí y aquí y aquí ¿qué me falta aquí? vamos a ver no, aquí da igual si es lo mismo no, aquí me faltan 5 aquí me faltan 4 únicamente mejor aquí aquí me quedan el 1, el 2, el 7 y el 9 1, 2, 7 y 9 están en todas partes y el 3 ¿no? vamos a ver aquí puede haber un 1 el 2 puede estar en cualquiera el ah no, perdón aquí no puede estar y el 7 y el 9 estos sí que pueden estar en cualquier sitio pues no lo sé no lo sé ah mira ah no iba a decir aquí seguro que hay un 1 pero no me había emocionado porque 1 solo tengo estos 2 ¿no? solo están estos 1, 2, 3, 7 aquí solo me quedan 3 1, el 2 el 3 y el 9 esto es 2, 3, 9 esto va a ser 3, 9 esto de aquí 2, 3, 9 pero ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ah mira aquí hay un 9 seguro entonces este no puede ser 9 esto de aquí no puede ser 9 1, 7, 1, 9 2, 7, 2, 9 parece el chobadre 1, 7, 2, 7, 1, 9 1, 2, 3, 9 y 1, 2, 3 esto es 1, 2, 3 hay un 9 aquí si esto es 9 si esto es 1 no, si esto es 1 esto es 1 esto es 1 esto es 1 esto es un 9 entonces claro porque una de las dos es un 9 si esto es un 1 esto es 9 1 2, 2, 3, 2, 3 ostras, es más difícil de lo que pensaba me está pillando un poco a ver si tendremos que hacer algo más complejo vamos a ver pensaba que lo podíamos completar sencillamente con filas o columnas de Sudokus pero tiene pinta de que hay que encontrar alguna manera de romper esa desambigüedad o esa desambigüedad de los 1 los 9, los 7 es es que estas parejas de aquí y si esto es 1 entonces esto es 7 esto es 2 y 9 1, 7, 2, 9 en cualquier caso hay un 2 aquí hay un 2 aquí esto es 9, es 2 7 y 1 guau fijaos en esto fijaos en esto mira, mira, mira ah, ¿dónde está? lo he perdido aquí si esto es un 1 esto es un 9 ¿verdad? vale, pero si esto en vez de un 1 es un 7 entonces esto de aquí es un 9 en cualquier caso aquí no puede haber 9 porque o bien aquí hay un 9 o bien aquí hay un 9 esto no puede ser 9 aquí no puede haber 9 esto es un 3 esto es un 1 esto es un 9 esto es un 7 esto es un 3 y me voy a enfadar de lo contento que estoy ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! aquí no puede haber 1 aquí no puede haber 3 aquí no puede haber 9 ahora el 9 esta fila solo puede estar aquí esto es un 9 2, 3 el 1 solo puede ir aquí entonces esto ya no es 1 ¡ah! no me digas que me ha quedado atascado dime que lo podemos terminar ya aquí en vertical solo me quedan el 1 y el 2 aquí en esta columna me quedan 1, 2, 3 y el 7 los de siempre, vamos ¡ah! ¡ostras! nos hemos quedado atascados otra vez no, no puede ser no, por favor vamos a ver no, 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 no puede ser vamos a ver aquí que puede ir esto es un 1 un 7 ¿hasta dónde he avanzado? esto no me acuerdo ya 3, 7 esto es 1, 2 esto es 2, 3 vale, voy a buscar otra lógica de estas es que no te creas tú que es fácil encontrarlas están como muy ocultas es que aquí al final solo hay dos posibilidades esto es 1, 9, 2, 7 o 1 9, 2, 7 realmente es que ya tengo vamos a ver aquí que puede ir esto es 1 ah, mira en esta columna aquí no puede ir el 9 tiene que ir el 1 esto es un 9 esto es un 2 esto es un 7 esto es un 1 esto es un 7 este 1 hace que sea 2 y 1 y este 1 hace que esto sea 9 vamos, arranca 2, 3, 2, 3 el 1 solo puede ir aquí jaja lo tenemos esto es un 1 entonces ¿qué nos falta? tenemos 2, 3 2, 3 2, 3 3, 7 el 7 hace que esto sea un 3 y este un 7 este 3 hace que esto no pueda ser 3 entonces mira esta fila 1, 2 me faltan el 3 y el 7 aquí no puede ir el 7 esto es 3 para que esto sea 7 aquí solo me quedan 1, 2, 3 el 9 esto no puede ser 9 es 3 entonces esto es 2 esto es 9 esto es 3 esto es 2 esto es 3 y esto es 2 y completado ¡qué barbaridad! ¡qué bueno! estoy muy contento ostras qué difícil ha sido qué barbaridad y me ha sorprendido el sudoku me ha sorprendido el sudoku porque pensaba que iba a ser más fácil pensaba que iba a ser prácticamente un trámite que solo pensando en filas, columnas y cuadrados iba a salir y para nada para nada ojo que escondido estaba esto que seguro de hecho mira al final los dos han sido 9 lo único que era seguro viendo esto es que aquí teníamos esta estas 4 parejas de 1, 7 1, 9 2, 9 2, 7 ¿sabes? iba a ser 1, 9 2, 7 o desde aquí 1, 9 y 2, 7 en cualquier caso en una de estas dos tenía que haber un 9 lo cual evita el 9 aquí entonces esto tenía que ser un 3 y a partir de él el desencadenante ¡qué barbaridad! ¡qué bueno! ¡qué bueno! yo que pensaba que lo más difícil iba a ser lo de las estrellas y para nada creo que ha sido lo del sudoku creo que ha sido encontrar esto de aquí el problema con este tipo de cosas es que están muy escondidas lo más difícil es encontrarlas la lógica en sí no es complicada porque totalmente aquí solamente teníamos dos números era tan fácil como decir esto puede ser un 1 o un 7 ¿sabes? lo difícil es apreciar que aquí por ejemplo había estas 4 parejas ¿sabes? estaban como muy marcadas además tenía que ser como en el mismo orden rotatorio esto iba a ser en sentido horario iba a ser 1 9 2 7 o desde aquí iba a ser 1 9 2 7 era muy peculiar por eso he estado le he dedicado más tiempo porque me da la sensación de que había algo pero encontrarlo es muy difícil encontrarlo es muy difícil la lógica no es complicada voy a probar a ver qué pasa si es un 1 y a ver qué pasa si es un 7 realmente en mi cabeza he ido probando varios de ellos pero cuando he visto esto que provocaba que aquí había un 9 o aquí había un 9 o ambos pero al menos uno de ellos era un 9 esto que podía ser 3 o 9 inicialmente ya no podía ser el 9 tenía que ser el 3 ahora esto era el 9 esto el 2 esto el 7 y esto el 1 buenísimo buenísimo obra de arte qué barbaridad qué joya qué maravilla primero la batalla de estrellas además integrada con el sudoku porque las pistas de fuera nos indican la suma de las estrellas después lo de que los 4 y los 6 entre 6 se comporten como estrellas y creo que ha sido la parte más sencilla y por último el sudoku que engañaba mucho qué barbaridad qué obra de arte estoy súper contento lo he disfrutado un montón espero que vosotros lo hayáis disfrutado al menos la mitad de lo que lo he disfrutado yo porque ha sido ha sido muy bueno de verdad os recomiendo os recomiendo que hagáis click incluso si ya habéis visto el vídeo os lo digo siempre y hoy insisto especialmente incluso si ya habéis visto el vídeo intentadlo haced click en el enlace aquí debajo porque es súper divertido y hay que darle mucho al coco es muy interesante y es es una verdadera suerte poder tener la oportunidad de enfrentarnos a este tipo de puzles que son una maravilla así que nada si te ha gustado te invito que le des a me gusta al vídeo que eso siempre ayuda mucho al canal y que te suscribas para poder ver más vídeos así que eso es todo por hoy muchas gracias por estar ahí espero veros pronto en el próximo vídeo un saludo y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.